a la operación de la zona es el de contención ok jefe entonces este le pedimos que nos mostre una identificación puede apagar eso por favor ¿mande? ¿identificación? Estoy documentando Una identificación para qué Identificación donde Les autorice traer el arma Que trae importando ellos Le explico la situación aquí en Tijuana Se la explico yo, así directamente En Tijuana los compañeros no tienen Importación como yo la tengo, yo tengo mi importación Tengo un documento, pero aquí son Préstamos diarios, jefe, son préstamos diarios En donde diarios están relevando Los compañeros, no son Lo pueden documentar si gustan No son este, portaciones Los compañeros tienen que estar rolando lo que son Las armas, están Resistadas por ustedes, con revisión de armas Constantemente y todo eso Efectivamente todo eso Bueno, la licencia para que ustedes puedan Portar un arma debe de Proporcionarles una credencial Con los datos en donde debe de decir La licencia Que está autorizada El nombre del elemento De su corporación, sus características Del arma con su matrícula Y su arma larga Y su arma corta Sí, estoy totalmente de acuerdo Y no es así Para que nosotros estén Siguiendo la ley Sí, ok Una situación importante Primera, antes de que usted pueda revisar Una unidad patrulla Necesita una orden Una orden judicial No puede hacerlo así nomás O sea, es corporación con corporación Y nosotros estamos brindándoles Todo el apoyo Así como ustedes a nosotros Sé que ustedes van llegando Van llegando de No sé de qué parte venga Este Pero así se trabaja En Tijuana, Nueva California Es muy diferente A todos los municipios De todos los estados Si Oaxaca tiene 500 y tantos municipios Que son conformados De 15 policías O 10 policías Aquí somos más de 2.000 o 3.000 O sea, lo que trato de explicarles Es que no se va a poder Trabajar conforme a la geografía Al municipio Al estado Es muy diferente La operatividad que se lleva a cabo Totalmente diferente Nosotros nada más Venimos a pedirle su apoyo Estamos No somos delincuentes Somos policías municipales De Tijuana No tenemos ningún problema Nosotros estamos Tras lo que es el malhechor Tras el malandro Tras las personas Que delinquen Y que hacen un mal A la ciudad Son compañeros Son compañeros Unidad oficial Y sus armas Son de préstamo No sé O sea, esa parte Aquí tendría que haber Una coordinación No sé Por parte de De su capitán De su sargento Con nuestro jefe Que se platique Y que se platique